Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. Y yo creo que de lo que no se habla, y nosotros tenemos que empezar a prestar muchísima atención, es del autoritarismo y del terror de las bandas fascistas. Onde el capitalismo, el capital y el Estado terrorista declararon guerra a la clase trabajadora, el judiciario declaró guerra, la policía declaró guerra, el legislativo declaró guerra, y los empresarios declararon guerra, las emisiones de televisión declararon guerra a la clase trabajadora. Es necesario aprofundar esta discusión y la jornada es un momento muy particular y especial para hacer el aprofundamiento de todas estas cuestiones, que es vital para la clase trabajadora. Este año es justamente el año que estamos viendo varios cortes en la educación, viviendo una crisis en Brasil, por el gobierno Temer, y aquí en la UFSC parece que nada está sucediendo. Entonces, creo que el tema de la jornada de Bolivariana Gessero, de los 100 años de la reforma de Córdoba, es central para poder pensar y saber cuáles son las educaciones que tomamos en un país dependiente como el Brasil. Vamos a vivir de hecho ahora, a partir de ahora, un cerramento de la lucha de clase. Discutir la educación en América Latina en este contexto actual de crisis en todo el continente, en el mundo, es importantísimo, aún más dado que completamos el año que viene, los años de la reforma de Córdoba, que fue un primer levante estudantil, queriendo pensar a partir de las propias necesidades de los estudiantes y de la sociedad, una nueva universidad, una nueva educación. Entonces, en este momento, el capital intenta pensar, a través de los intereses de él, una educación tecnocrata, una educación alienante, es hora de nosotros, estudiantes y estudiantes, de discutir la educación que queremos en toda América Latina. Yela, más una vez, creo que se torna protagonista de buscar saídas para la extrema crisis que estamos viviendo, esta crisis que está presente en nuestro país, en el mundo, y a gente toma la educación como una de las grandes alternativas para la gente buscar una salida. Y es fundamental porque el IELA es un espacio donde a gente ajusta las agendas para la realidad concreta. Y el tema de la educación, por ejemplo, nos permite, a partir del pensamiento latinoamericano, pensar que la mayor arma que los trabajadores pueden tener en una cuestión de una conquista de largo plazo, es la educación. El MST, en uno de sus slogans, es que la educación es la principal arma para la organización de los trabajadores. Y José Martí también ha dicho que más valen trincheiras de ideas que de soldados. Entonces, en esta perspectiva, pienso que el IELA se alía a la juventud. Creo que este es el gran tema. Y la juventud nos ha dado muchos ejemplos de que es por ahí que las cosas van a suceder. Ahora, en maio, va a comenzar las jornadas bolivarianas aquí del IELA. Creo que es un evento muy importante para todos los estudiantes, que es un evento interdisciplinar. Y este año va a tratar de la educación en Brasil, que es 100 años de la reforma de Córdoba. Y la educación en Brasil es un tema polémico, que es tanto una inovación, una educación que intenta imitar los padrones europeos, norteamericanos, y pensar qué es la educación en América Latina y cómo ella sirve para la liberación de la propia América Latina como una nación. Es un estudio extremadamente importante para todo el pueblo latinoamericano. Es muy bueno también un evento interdisciplinar para los caloros, para quien está entrando ahora en la universidad, para ver que es un evento importante, grande dentro de la universidad, que es una cosa que, infelizmente, estamos teniendo poco ahora. La restauración capitalista, en el leste y no en la soviética, fue un acontecimiento de dimensiones históricas, verdaderamente históricas. El adjetivo es frecuentemente abusado. La educación desapareció de la reflexión crítica. Todos nosotros vivimos la educación, pero una crítica sobre su función en la sociedad contemporánea, el grau de alienación que ella permite hoy para las clases populares, repetiendo Darcy Ribeiro, la calamidad en que se encuentra la educación en América Latina, es preciso ser revisada profundamente. Y nosotros vamos hacerla a partir de esta extraordinaria experiencia que fue la reforma de Córdoba, una corrida en Argentina en 1918, en que los estudiantes son protagonistas, porque para la mudanza en la educación, o existe un movimiento popular dentro de un proceso revolucionario capaz de mudar la educación, o nos vamos a ficar con la empobrecida y alienante tese del liberalismo de que la educación muda un país. Ahora, solo una mudanza en el país para mudar la educación. La experiencia de los países desarrollados, la experiencia de la revolución en Estados Unidos, la experiencia de la revolución en China, la experiencia de la revolución francesa, la experiencia de la revolución cubana, son estas revoluciones que mudan la vida. Y las jornadas de este año se consagran a hacer una reflexión crítica sobre la reforma de Córdoba. Este monumental movimiento que, nacido en Córdoba, se explayó para varios países en América Latina, lamentablemente teve pouca influencia en Brasil, los resultados son notarios, pero todas estas ideas de autonomía universitaria, fin de cátedra, un ensino voltado para nuestra realidad, todo lo que aún no conquistamos, son las reivindicaciones de los estudiantes de 1918, que tuvieron una inmensa lucidez. De tal manera que este año nos olharemos para a educación, no solo para a educación universitaria, para a educación brasileña, a educación dentro del proceso civilizatorio. Las jornadas bolivarianas son el evento más importante del Instituto de Estudios Latinoamericanos y ocurren desde el año 2004. Es una larga caminada discutiendo América Latina. Y este año, contando con la presencia de personas muy legales para discutir la educación, para pensar, apontar cosas nuevas para la educación, no solo en América Latina, pero en el mundo. Vamos tener la presencia de Heinz Dieterich, de México, Fernando Macas, de Ecuador, varias personas aquí de nuestro Brasil, y otros pensadores y pensadoras importantes de nuestra América Latina. Entonces, es muy legal que cada uno de ustedes pueda venir y participar, y ayudar a construir estas nuevas propuestas para la educación en América Latina y en el mundo. A gente conta con ustedes, de 15 a 17 de maio, aquí en la UFSC y en el Auditorio de la Reitoría.